Música Hechos y no palabras, gobierno de Carabobo en marcha Siguiendo instrucciones del gobernador de Carabobo, Enrique Fernando Salas Romer Se inició la construcción del anillo vial en los sectores Bolivariano 1 y 2 Vía Vigirima del municipio Huacara, atendiendo una solicitud de la comunidad Más de 1.500 habitantes resultarán beneficiados con la construcción de aceras Puntos de drenaje para evitar la inundación de las calles durante el periodo de lluvias Con los trabajos se mejorará sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de los sectores Bolivariano 1 y 2 El mandatario regional invitó a los vecinos a convertirse en inspectores de las obras Para que los trabajos queden en perfectas condiciones Cuando estamos unidos, Carabobo avanza Carabobo avanza